Música Brille el oro del cartel Los llamatos luces me vio Estoy Bastiándolas de champán En un yate navegar relax Basta te ha acosado Nada ha sido dado Riesgo y tiempo he parido Pero hoy lo doy Estoy festejando junto a quienes amo Ya fui, vine y es el éxito Que se alcanzó Y hoy pasaremos maravilloso Mi compa Puro rechipido viejo Estamos en esto porque podemos Y no porque nadie nos puso lugar Viejo Al millón con mi mujer Ella va donde yo voy Mi amor 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 Green Keops para fumar Un lujoso restaurante y un blog Green Keops Y gordo a lo que canso Vamos a ver Arrifando Con letra de espalda Con cansa de Dios De daño a pedaño Que hemos escalado Sé muy bien que riesgo siempre hay Pero no hay miedo Pero no hay miedo Y no hay miedo Y no hay miedo ¡Gracias!